Es como un tevuelto de peor Yo quiero tener el sol Me pongo a cenar Me voy a cenar para el bebé Me voy a borrachar De cuando bebé No paro de hablar Como esa pared Perdí en mi habitación Tengo nunca Tengo una pastilla No sé la que me pueda relajar Me pueda mirar Tengo un poco de angustia Me hago Si te vengo de hablar Que me gusta La plena se alba No se puede tener Ya no hay nada claro En mi soledad Perdí en mi habitación Por todas redes Se pasan las horas Sin saber Tengo un poquito En mi habitación Y por todas redes Se pasan las horas Sin saber Perdí en mi habitación Por todas redes Se pasan las horas Sin saber Tengo un poquito Oh, oh, oh Se pasan las horas Sin saber Tengo un poquito ¡Tengo un poquito! ¡Ey! ¡Chuchi! ¡Chuchi! ¡Chuchi!